Y ahora, y ahora, y ahora, llegó la gozadera ¿Con quién? Con un pacheto picado Que suene mi llamador, que suene mi cumbiamba Que suene mi llamador, que suene mi cumbiamba Que suene mi tambor, pa' que baile mi mulata Que suene mi tambor, pa' que baile mi mulata Ritmo de guache pa' bailar, la gozadera va a empezar Ritmo de guache pa' bailar, la gozadera va a empezar Y que suene la conga Que suene mi llamador, que suene mi cumbiamba Que suene mi llamador, que suene mi cumbiamba Que suene mi tambor, pa' que baile mi mulata Que suene mi tambor, pa' que baile mi mulata Ritmo de guache pa' bailar, la gozadera va a empezar Ritmo de guache pa' bailar, la gozadera va a empezar Ritmo de guache pa' bailar, la gozadera va a empezar La marca de los éxitos Ritmo de guache pa' bailar, la gozadera va a empezar